Hola, Tenchita. ¿Cómo está, mijito lindo? Bien, ¿con quién hablo? Cristóbal, de San Antonio. Cristóbal de San Antonio, mijo lindo, precioso. ¿Usted también quiere saludar a alguna enfermera? Quiero ver si se puede llamar a mi señora. Iban a celebrar el Día de la Enfermera que trabaja acá en el hospital de la zona. Ella es técnico a nivel superior de enfermería, pero como estaba con las compañeras, para hacerle un saludo a todos en general. Bueno, por supuesto, pues, mijito lindo. Vamos a llamar a las enfermeras, chiquillo. A todas las enfermeras que usted quiera llamar, las llamamos acá, pues. ¿Usted tiene alguien que trabaja en esto? Llámela. Nos comunicamos con ella. ¿Por qué hay que agradecer tanto, chiquillo, al área de la salud? ¿Sí o no? Sí, pues, mi mamá. Obvio, ahora con la cuestión que está pasándole el sapu. No, la pandemia y todo. No, tremendo, tremendo, tremendo. El otro día vi una noticia que estaban ahí en el sapu agrediendo a las personas que están ahí, mi mamá, los que atienden, terrible. Oiga, chiquillo, ya, vamos a llamar a la cabra. ¿Cómo se llama ella? Carolina. Ya. Ahí está. ¿Tú hablas con ella? Dale. Si alguna vez me soparás conmigo. Lentido de ella, que no piense en mí. Oye, qué buena esta canción, me gusta. Bueno, todo el programa, Renchita. ¿Ah? Todo el programa es bueno. Gracias, mi amochito. ¿Cómo se llama ella? Carolina. Carolina. Vamos a ver. ¿Te estás poniendo un pachecurito, alguna cuestión o no? No, lo que pasa es que ella trabaja en el área de esterilización y de repente se tienen que equipar con trajes especiales para poder lavar todo el material que llega sucio y todo. Ya, matalo, ya. ¿Te llamamos de nuevo, mijo? Vamos, si vos te llamamos al servicio. No, si no te puede, vaya al podcast, ¿ya? Ya. Y así sin decirnos nada, con la suerte de mí. Aparte, si con cuantos son números desconocidos, en vez de llegar a contestar. ¡Claro! ¡Tú me cambiaste la vida! ¡Tú me cambiaste la vida! Para que estén celebrando ustedes con su tiempo. Hola, Carolina. ¡Aló! Hola, Carolina. Usted habla con la señora Hortensia de Radioactiva. Cosita linda, a través tuyo, quiero agradecerle a todas las enfermeras que están escuchando por ponerle el hombro, mijita linda. Un feliz día para ti y para todas las enfermeras de Chile. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa. ¡Me cortó, güey! ¡Oye, me cortó, güey! ¡Oye, yo estaba inspirada con la enfermera! ¡Aló! ¡Aló! ¿Escúchame, Tenchita? ¡Mijo! ¡Dígame! ¡Me cortó, güey! Tiene que haberse emocionado, Tenchita. ¡Eh, vamos a llevarla de nuevo! ¿Cómo es ese que me anda cortando, mija? ¿Le gusta a Pablo Alborán? ¿Le gusta a ella? ¿Le gusta a Pablo Alborán? Sí, me imagina. Ya. ¿Aló? ¡Aló! ¡Se te cortó, mijita! ¡Me dejaste hablando sola, como la huevona acá! Es que en el trabajo es poca, señal. ¡Ay, ya! Mi amorcito lindo, te va a hablar tu marido. Ya. ¡Adelante, mijo! Mi amorcito, era una sorpresa que quería hacer para usted. Y para... Por este medio, obviamente, que saluda a su jefa y a todos los que estaban celebrando el día de hoy de la enfermera ahí en el hospital. ¡Ay, mucha gracia! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Yo sabía que no se lo esperaba, pero... Usted sabe que siempre... ...la suena con cada cosa. Sí, y esto para mí, de verdad, una... ...una sorpresa que no me la esperaba. Aparte, como siempre estábamos escuchando la... ...la... 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 ...la suelicencia, entonces... ...pensé que era una broma. ¿Qué radio escuchaste tú? ¿Dónde está? ¿Dónde sale usted? Todos los días aquí la sintonizamos en el hospital de San Antonio. ¿Cuál, po? En el hospital Claudio Vicuña. No, pero... ¿Pero qué radio escucháis? La radioactiva. ¡Ah, muy bien! Oiga, chiquilla, páselo bien, ¿ya? Ya, muchas gracias. Oiga, en el hospital han sufrido algún tipo de... ...de manifestación, de estas cosas que están pasando en todos los centros de atención. ¿Cómo disculpad? ¿Violencia? ¿Han sufrido violencia ustedes ahí? Acá, la verdad, en el servicio donde yo trabajo, no trabajamos directamente con pacientes, así que gracias a Dios no nos hemos pasado por eso. Ya, qué bueno. Aquí vemos el... ...que hoy en día, obviamente, la gente está muy alterada, así que... ...de discusiones, de violencia contra... ...hacia los funcionarios. Sí. Y la verdad que, obviamente, nos da pena, porque somos nosotros los que trabajamos día a día por cualquier emergencia o cosas que le pueda pasar a la gente, entonces, eso es lo que a nosotros, la verdad, nos da lata. Sí, está linda. Sí, pues hay que ver, por mi hijito. Nosotros acá tampoco la atención rápida, expediente, sino que es un grupo completo, donde están incluidos los médicos, todo. Sí, mi hijita linda, muchas gracias, te quiero. Ay, muchas gracias, yo también. Que les vaya muy, pero muy bien, siga disfrutando de esta radio que está maravillosa para ustedes, chiquillos, ¿ya? Gracias, hijita, gracias. Espera si le pueda mandar un saludito acá al servicio de esterilización del Hospital Claudio Bipuñas. Y acá todos la escuchamos todos los días. Pero por supuesto, mija, oiga, yo necesito esterilizarme. Ay, ya está. Ya, mi amor, la quiero. Ay, 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 no cabe tanto amor en esta cama. Y se paga un alborán. Es el show de la señora Hortensia en Radio Tiva.